En el capítulo anterior Estamos flotando en el agua Pero no se mueve Si se mueve un poco acá, mire Se mueve Ahí veo Si no salta No se mueve mucho pero ahí si Claro que estamos flotando Pero bueno, pana, regresé a Lima Y como ya era el último día Visité el Parque Kennedy O más conocido como el Parque de los Gatos Miren, pana, ahorita estoy en el Parque Kennedy Y me encontré con todos los Los gatos del mundo aquí reunidos Miren Aquí hay uno Acá hay otro Acá otro dormido El Parque de los Gatos Miren, acá hay otro Y aquí hay otro jugando Gato, 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 gato Miren otro ahí comiendo uno Miren aquí otro Uno con los niños No te hacen nada los gatos No hacen nada No vean, acá hay dos más Tres gatos más Allá hay otro subiendo el árbol Mira Allá hay otro Acá hay otro Mira ese que está subiendo por aquí Allá al fondo hay otro Allá al fondo hay otro Acá hay otro más Uno ahí Y el otro que es el hermano Son igualitos Dos gatos más Este de aquí Y este de acá Allá hay otro Allá hay otro Allá, miren, hay dos más La gente ahí Les da de comer Les pone agua Comida Me imagino que es para gatos No se puede entrar a este césped Pero Ahí está la comida Gato Hola No te hacen nada los gatos Solo pasan durmiendo Como pueden ver Aquí viven estos gatos Y la gente muy amablemente Les da de comer Y los cuida Me sorprendió ver tantos gatos En un solo día En este parque Que por cierto está muy bonito Y queda cerca de la calle De las pizzas Miren, ahorita estoy en la En la calle de las pizzas De pura pizza aquí Comida Pastas Comida típica De todo Milanesa Chupé Cuy Que no me gusta Parihuela Langostino Esto queda cerca del parque Kennedy El parque El de los gatos Que queda Justo el frente Ahí Pasando la calle Queda el parque Está viendo la calle En ese lugar En ese lugar Hay comida De todo tipo Para degustar Ya me están ofreciendo Para allá Algo de comer Pónganse No, no Pero bueno Después de esto Baje a la playa Puntas Roquitas Para indicarles Su belleza Miren esa vista Miren, miren, miren 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 De todo Lima Se ve Todo Lima Panamericano de Sol Llega gracias a Claro Mis panas Espero que este video Y mi viaje por Perú Les haya gustado Por eso una vez más Les motivo a visitarlo Y que desde ahora Empiecen a ahorrar Y pongan en su calendario La fecha De su viaje Porque en realidad Vale la pena Conocer Perú Y seguramente Yo regresaré Porque aún me falta Conocer varios lugares Turísticos Así que gracias Panas Espero que me apoyen A compartir estos videos Porque recuerden Que viajar Es vivir Cambio fuera Desde la frontera De Perú Y Ecuador Adiós Mis panas Mis patas Y mis amigos De todo El mundo El mundo El mundo